Él estaba en un bar medio vacío oyendo música de calidad No era muy buena ni le gustaba pero por lo menos tenía calidad Calidad, discos calidad, calidad, radio calidad, calidad, dame calidad, calidad, toma calidad Él componía, tocaba y cantaba pero todo ello sin calidad No salía, no salía la canción con la que se montaría No durmió en veinte días, no bebió en cuatro días Calidad, le faltaba calidad, calidad, le faltaba calidad, calidad, dame calidad, calidad, toma calidad Como acceso de fiebre de una enfermedad Le venía la manía de la calidad a los managers y a los servicios post-venta A los talleres de motos Calidad, te exigía calidad, calidad, calidad ¿Qué será? se preguntaba Calidad, dame calidad, calidad, toma calidad, toma calidad Y en los pubs y discotecas, en las truterías, salamelas y callejas y por las esquinas Repetía como en una pesadilla Yo quiero calidad, yo quiero calidad Calidad, yo quiero calidad Calidad, exijo calidad Calidad, ahora quiero Calidad, dame, dame calidad Calidad, dame, toma calidad Calidad, dame, dame calidad Calidad, dame, toma calidad Calidad, ex hijo Dame calidad Calidad, yo quiero Toma calidad Calidad, toma Dame calidad Calidad, ¿qué será? Toma calidad ¿Qué será? Dame calidad Calidad, ¿qué será? Toma calidad Calidad, ¿qué raya será? Calidad, etcétera